Para Medio Telenor, nuestro amigo Alex Matos. Saludos y bendiciones para ti y para toda la gente del Cibao y de Telenor. Bendiciones. Te quieren mucho ya en el Cibao, eres muy querido. Sí, ay, ay. Gracias a Dios sí, y sobre todo en San Francisco. Alex, ¿cómo tú estás viendo la salsa en este momento? ¿Cómo tú la cité? ¿Cómo tú crees que fue el 2019 para la salsa? Mira, fue bueno, Genesis, fue bueno, porque nos hemos mantenido sonando, nos hemos mantenido trabajando, que eso es lo importante. Han surgido nuevos grupos, que eso es lo que te demuestra que el género está bien, cuando tú ves que sigue saliendo nuevos frutos, nueva gente. Y creo que ahora mismo lo que hay que mantenerse, porque obviamente el pico de difusión que tuvimos hace unos años, quizás no es el momento, quizás estamos esperando que aparezca otro hit de cualquiera de nosotros, pero nos hemos mantenido, que es lo importante. La salsa definitivamente llegó para quedarse, y la República Dominicana pues se constituye una vez más en una potencia musical, porque tenemos merengue, tenemos bachata, tenemos dembow y tenemos salsa, hecha allá. David Cada estuvo en una entrevista reciente en Sin Filtro. Un tema, oye, un tema que se llama Tú eres la mía. Tú es, excelente tema, tema no, esa es otra cosa, lo que te demuestra que estamos trabajando porque seguimos presentando producciones nuevas. Él hablaba sobre el ya fallecido productor Vito White. Él dijo que específicamente tú tenías muchos temas que se quedaron incompletos. Sí, eso es correcto. De hecho, había una producción que se estaba realizando, quedó inconclusa, pero hay otros productores que él ya había señalado para que la trabajaran. No era que él estaba previendo nada, simplemente que él estaba delegando, y eso se va a terminar con ellos, en honor a él, porque no podemos parar el trabajo. Sin embargo, ha dejado un vacío muy grande. Yo, particularmente yo, le he bautizado como el padre de la salsa dominicana, porque a raíz de él, y por primera vez, se generó en el país un movimiento fuerte de salsa, con una corriente de muchos salseros que hicieron que la salsa fuera un movimiento importante en el país. Obviamente, hemos tenido salseros siempre, pero no radicados en el país ni haciendo salsa en el país. Tenemos a un Canario, tenemos a un Raulín Rosendo, pero no se había generado un movimiento de salsa como se generó cuando arrancó Víctor Valle a producirnos salsa a nosotros. ¿Qué temas te gustaría hacer? ¿Con qué salseros te gustaría hacer un tema? Y decir, bueno, yo tengo, me gustaría en un futuro, o sea, yo me visualizo hacer un tema con esta persona. Mira, Genesis, yo acabo de hacer un tema ahora mismo que está sonando bastante bien con Chiquito Timbán. Se llama Corazón Suavecito. El videoclip está en YouTube. Es un tema que nos escribió el cubano que me hizo Lo malo se va bailando, Manny Espinosa. Es una muestra de que nosotros los salseros no tenemos ningún problema en colaborar unos con otros. Y yo no tengo ninguna preferencia para hacer una salsa con ninguno de ellos. Yo con todos haría una salsa sin ningún problema. El asunto es un asunto de tiempo, es un asunto de elegir el tema, es un asunto quizás personal. Personales, a veces hasta mismo los que tienen disquera, pues también eso es complicado por los permisos y esas cuestiones. Chiquito yo porque ahí nos aliamos bajo la misma disquera y pudimos hacer el tema, pero muchas cosas de esas se complican. Te preguntaba también, porque uno tenía un artista a veces, dice, bueno, yo quiero, me visualizo algo a un internacional de la salsa. Con todo. Con el primero que te diga. El primero que me dé la oportunidad. De hecho, hay un futuro impendiente con Víctor Manuel. Le estamos esperando, obviamente su agenda ha sido bastante apretada. Tenemos ya dos años anunciándolo, pero todavía no nos hemos sentado a realizarlo. Espero que en algún momento se materialice. Alex, tú le diste un cambio a la salsa en sentido con la música de Anthony Ríos. Sí. La gente va a esperar de nuevo ese, hago otro tema, porque Anthony Ríos tiene un repertorio muy grande. De hecho, no quisiera explicar de indiscreto, pero básicamente eso es lo que estaba trabajando con Víctor y vamos a seguir trabajando, pues estamos haciendo más temas de Anthony Ríos, pues pensamos hacer un homenaje a él, pero en salsa. Y mucha gente me lo sugirió porque entienden que yo soy el idóneo para hacerlo. Y eso es lo que estamos trabajando básicamente. O sea, que la gente puede esperar más temas de Anthony Ríos en salsa, vocalizados por mí, y otras cosas más importantes que se están realizando realmente. Alex, más éxitos te deseo, porque sé que éxito tienes y quiero que tengas más. Esperamos verte pronto por allá, por la zona del Cibao. Y nada, presenta tu nuevo tema para que la gente sepa. Claro, a través de Telenor, espero que vean el tema Corazón Suavecito, una colaboración con mis hermanos de Chiquito Timbán. Gracias, Alex.